Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal, algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para traer ese maravilloso haul o haul, no, haul verde no, el haul de Jabonarium que tanto, tanto, tanto os gusta. Quedaros hasta el final porque este vídeo viene con sorpresa, es una sorpresita para todas vosotras, una sorpresita para mí también, aunque yo ya la sé, me adelanto, pero bueno que nos va a dar mucha alegría a todas, ¿vale? Así que os voy a enseñar las cosillas que he adquirido recientemente y os voy a explicar algunas cosillas interesantes que yo creo que os van a gustar. Bueno, quería yo grabar ahora aquí el unboxing, pero no puede ser porque la caja viene muy golpeada, mira, te os lo voy a enseñar, a ver, viene súper golpeada y tengo que verificar que esté todo dentro en buen estado para, pues eso, avisarle a la gente de Jabonarium o no, ¿vale? Viene aquí un pedazo de golpe. Ya estáis viendo que aquí tenemos esto que es almidón de maíz, si no recuerdo mal, si no os lo dejo aquí abajo escrito, que es completamente biodegradable. Y lo que yo venía a enseñar, es que me hace mucha gracia, vi por Instagram alguien que decía, vamos a comprobar si esto es verdad o no, pues venga, vamos a comprobar si es biodegradable o no. Vamos a meter ahí en el agua y lo vamos a dejar. Uy, iba a, bueno, ya solo tocarlo se deshace, lo iba a dejar ahí, digo, luego os enseño qué es lo que pasa. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Ahora que lo estoy tirando, deciros que Jabonarium ya sabéis que hace tiempo que cambió la manera de embalar sus cajas, ¿vale? Mira, todo esto venía de las virutillas estas, que son biodegradables, ya lo habéis visto, se deshacen el agua, pues venía hasta arriba. Lo podéis tirar al contenedor de orgánico, ¿vale? Porque no hay ningún problema. Y es eso, todo viene envasado en cartón, las botellas protegidas, mira, ¿lo veis? Con su cartoncito y bueno, que me parece maravilloso que hagan esto, ¿sabes? Y estos cartones así como marcados no llegan a ser triturados, son sí como marcados, pues me parece una manera perfecta también de reciclar cartones en las empresas y tal, no sé, me mola. Bueno, que voy a ver que todo esté bien, que hablo mucho. Mira que estoy enlazado. La suerte que aquí no había ningún bote de vidrio, que tenía... Uy, que mete la mano. Tenía el sobre, ¿sabes? Esa ha sido la suerte. Venga, va, ahora sí que ya vamos por mandanga, gente. Lo primero de todo, se ha desatado la fiebre de la cera autoemulsionante BHDT. Mirad, aquí la tenemos. La cera autoemulsionante BHDT se dice actualmente que es la sustituta al BTMS. El BTMS es una cera autoemulsionante cateónica. Está especialmente indicada y, de hecho, está fabricada para condicionar el cabello. La cera autoemulsionante BHDT es una cera no iónica, pero la utilizan también como sustituto del BTMS. Yo no sé si lo sabíais, pero en Jabonarium cuentan con este tipo de cera, la BHDT, que, bueno, pues está muy bien. Es una alternativa más. Eso sí debéis de tener muy presente que alcaliniza y bastante la elaboración, ¿vale? Así que nada, eso tenedlo presente, un buen ajuste de pH al final y poco más. Empezad bien porque ni he mirado la chuleta, ¿te lo crees? Lo que os comentaba, que por ejemplo, la cera autoemulsionante BTMS es una cera cateónica, ¿vale? Que tiene una carga o polaridad positiva. A diferencia de, por ejemplo, esta, la BHDT, que es una cera no iónica, exactamente igual que el Olivenil, por ejemplo, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Vosotros podéis decidir. Pero que sepáis que también lo tienen, que es específico para el pelo, una alternativa buena para el BTMS. Que, por cierto, hace un tiempo os compartí un canal que es muy interesante, que habla acerca del BTMS, una ingeniera química y, bueno, pues nada, que muy interesante lo que contaba esta mujer. Debéis de saber que la cera BHDT es de origen completamente natural, aporta mucho brillo y suaviza el cabello. Ya la he probado en mi peque y cumple lo que prometo. Ahora viene una cosa que a lo mejor os da un poquillo de risa, porque yo cuando lo leí la primera vez me dio risa, la verdad. Pero bueno, espera que la cojo. Ya sabéis que yo soy de risilla fácil, por desgracia, por suerte, no lo sé, pero bueno. Es el aceite de mongongo. ¿Eh? Mongongo. Es muy gracioso. Me llamó mucho la atención porque yo no conocía este aceite vegetal. He estado buscando información y os voy a decir lo que he descubierto al respecto. Aparte de su nombre original, es un aceite que destaca por ser un gran aliado tanto para la piel como para el cabello, por contener un alto contenido en ácidos grasos esenciales, por ser muy rico en proteínas, vitaminas del grupo E y minerales. De hecho, según lo que he estado leyendo, es un aceite especial, o sea, especial no, es un aceite que sería indicado especialmente para el cuidado capilar, porque aporta muchísimo brillo, fortalece, ¿vale? La cutícula del cabello y además va a estimular el crecimiento dando masajitos capilares. Así que no lo olvides. Aceite de mongongo. No sé, me es un mongongo. No sé. ¿Qué te suena a ti el aceite de mongongo? Dímelo aquí abajo en comentarios. ¿Qué te sugiere ese nombre? Lo siguiente que te quiero nombrar es... Eeeeh, aquí lo tengo. Supongo que ya estaréis al tanto que de un tiempo a esta parte, Jabonarium ha incorporado en su web aceites ozonizados. ¿Qué son los aceites ozonizados? Yo os voy a explicar cómo se genera el ozono, cómo se genera el ozono de manera artificial y, o sea, por mano del hombre, ¿vale? Y qué propiedades o efectos le dan a estos aceites, por qué los aceites están especiales y por qué no beneficiamos tanto de ellos cuando los utilizamos o los incorporamos en nuestras fórmulas. Pero todo ello lo voy a hacer de una manera, ya lo sabéis, como hablo yo, de una manera sencilla que se entiende de tú a tú entre amigas y sin tecnicismos complejos. Porque no hace falta, nos entendemos igual de bien, ¿vale? El ozono se forma de manera natural en la estratosfera. Es un proceso natural que se llama fotólisis. El ozono lo puede crear el hombre, de diferentes maneras. Ya sea por una corriente de oxígeno, ¿vale? Una corriente que pasa por unas historias y tal y acaba generando ozono. Ya sea por electricidad, mediante la luz ultravioleta, que es con lo que yo he trabajado, yo he trabajado con ozono. O también se puede generar el ozono mediante el agua, ¿vale? Estos aceites han sido sometidos a ozono, lo cual les confiere unas propiedades antioxidantes súper grandes, antifúngicas espectaculares, unas propiedades desinfectantes brutales y todas las cualidades, todas las propiedades que tienen esos aceites vegetales se ven potenciados. Los átomos del ozono son, por así decirlo, afines, son solubles en los ácidos grasos vegetales que se encuentran en los aceites. Entonces el ozono, cuando entra en contacto con estos aceites y con los ácidos grasos de dobles enlaces que ellos contienen, forman ozónidos y peróxidos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el aceite ozonizado cambia a nivel estructural, sus átomos se ven modificados y se ve, o sea, se convierte en un superaceite, ¿vale? Si un aceite vegetal es bueno, lo convierte en un superhéroe de los aceites, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando los átomos de estos aceites vegetales se ven mejorados por el contacto con el ozono. No conseguimos un aceite vegetal con superpoderes. Entonces, ¿qué pasa con este aceite vegetal? Pues que cuando entra en contacto con cualquier, ya sea una emulsión, una crema, cuando ya sea en uso directo de la piel, tiene la facilidad, tiene la propiedad, tiene la virtud de que cuando entra en contacto con cualquier sustancia viva, orgánica, le va a conferir sus propiedades. O sea, también va a estar modificando la estructura de aquello a lo que toca. O sea, nuestra piel se va a ver ultra, mega, super mejorada utilizando los aceites ozonizados. Que sepáis que no es algo que se ha inventado ahora, que llevan décadas utilizándose en la industria farmacéutica. Yo por ello lo conozco. También en tratamientos capilares, para estimular el crecimiento. Se utilizan también aparatos que generan ozono, ¿vale? Y los aceites ozonizados se utilizan para hacer tratamientos intensivos en la piel. Pues bueno, que me he enrollado. Os he explicado. Yo espero que lo hayáis entendido más o menos bien. El ozono es algo que se produce de manera natural. El hombre lo puede hacer. Los aceites se tratan con ozono. A nivel estructura, sus átomos se ven modificados. Los ácidos grasos, al entrar en contacto con el ozono, se ven modificados, se convierten en superaceites vegetales. Y estos superaceites vegetales, que tienen superpoderes, nos van a ayudar y nos van a aportar super propiedades a nuestras emulsiones, a nuestras elaboraciones y a todo lo que toquen, ¿vale? Que esté vivo, que sea orgánico. Nos vamos a beneficiar muchísimo más de este tipo de aceites vegetales que de cualquier otro tipo de aceite sin ozonizar. Os recomiendo que paséis por su página web de Jabonarium. Dejaré el enlace abajo, que tienen muchos y diferentes tipos de aceites ozonizados. Yo he cogido uno de jazmín y uno de girasol y podéis pegar un vistazo y mirarlo. Vosotras pensad si un aceite, por ejemplo, de hipérico, ya es la creme de la creme, pues pensad lo que puede ser un oleato de hipérico, o sea, un aceite de hipérico ozonizado. Se te va la olla, nena. Cuando yo los pruebe bien bien y los tenga más que testeados, este tipo de aceites vegetales, os daré el feedback. Os lo prometo. Lo siguiente que os quiero hablar es este aceite de avellanas virgen, una reposición que hago una y otra vez en casa porque me gusta muchísimo. Es un aceite que se absorbe súper bien, es un aceite ligero que me gusta también especialmente utilizarlo en los maquillajes naturales, ya lo sabéis. Funciona muy bien para las pieles grasas y con tendencia acnéica. Mi piel es seca y me funciona divinamente, sin dejarme tacto graso, ni ningún tipo de pegajosidad, ni pesadece en la piel. Me gusta mucho, yo lo combino. Siento que con el aceite de avellanas me aporta también una luminosidad similar a la que obtengo cuando utilizo el aceite de pepita de uva. Esto no sé si es percepción mía o es simplemente ya por la composición que tiene. Es un buen aliado contra el envejecimiento prematuro de la piel. Es un buen aliado el aceite de avellanas para las pieles envejecidas y para tratar las estrías. Ojo al dato, no sé si lo sabías, pero ya lo sabes. Ahí queda eso. Lo siguiente que te quiero enseñar es este pigmento hidrosoluble, este colorante hidrosoluble rojo Ayura que me quitó el sueño por una noche prácticamente entera. Me desperté a las 2 de la mañana dándole vueltas cómo hacerme un labial, un tinte permanente con este rojo Ayura. En el canal ya sabéis que tengo diferentes tipos de tintes para labios y mejillas y yo quería probar este de Jabonarium porque es el único que he visto que ellos tienen que es hidrosoluble y os tengo que decir que me ha vuelto muy loquísima y las chicas de Patron lo han visto y me parece una pasada. Además este tipo de colorantes que son hidrosolubles nos dan muchísimo juego porque con una puntita tú puedes colorear un gel de ducha, con una puntita te puedes cambiar por completo el color y la apariencia de un champú sólido. Con una puntita puedes hacer maravillas, te lo digo en serio. Me parece súper súper interesante el tema de los pigmentos hidrosolubles. Me gustan muchísimo tanto para maquillaje como para cualquier tipo de elaboración casera que podamos realizar. Las bombas de baño, tú sabes mi niña lo loca que se ha vuelto con las bombas de baño con una puntita de nada de este colorante. La verdad es que merece mucho la pena probar los colorantes hidrosolubles, por lo menos a mí me lo parece vaya. Lo siguiente que te quiero nombrar es el famosísimo Botox vegetal. Mira, aquí tengo el mini botecino. ¿Por qué? Porque se nota, se nota mucho su efecto y me gusta, me gusta mucho su efecto. Es un principio activo que está compuesto por diferentes, ¿vale? Diferentes principios activos, ¿vale? Y la combinación es perfecta. Como su propio nombre indica es un Botox. ¿Qué va a hacer? Que va a mejorar de manera considerable las arrugas de la piel, la profundidad, las barcas, va a aportar elasticidad, va a mejorar la apariencia de la piel y muchas otras propiedades gracias a la combinación de principios activos que tiene dentro en su composición. Es uno de esos principios activos en los que inviertes y se nota, se nota mucho y muy rápido. Os recomiendo que vayáis a la página web y podáis leer un poco más acerca de lo que compone este Botox vegetal. Entre ellos podéis encontrar la uquinona vegetal pura, o sea Q10. Estamos hablando claramente de Q10. Luego también tiene en su composición aceite de cártamo y muchas otras cosas. De verdad, pegar un vistazo porque merece mucho la pena. La relación calidad-precio es de 10. Lo siguiente que quiero mostrar es esto, el miristato de isopropil. ¿Cómo se te ha queda el cuerpo? No sé si lo conoces, pero yo te voy a explicar para qué nos sirve. Químicamente hablando, ¿qué es? Es una mezcla de un éster de alcohol isopropílico y ácido mirístico. La función que cumplen nuestras elaboraciones son muchas. Primero de todo, aporta ligereza. Resta la sensación grasa que vamos a notar en piel. Tiene una vida útil súper larga, por lo tanto, lo convierte en un aceite portador excelente. Por ejemplo, te puedes hacer un aceite de ducha con el miristato de isopropilo y los resultados van a ser espectaculares. No está indicado para las pieles grasas, ni con acné, porque puede llegar a resultar cómodo génico. Esto es muy importante que lo sepáis, ¿vale? No es apto para todo tipo de pieles. Y sobre todo tened en cuenta que en cualquier tipo de elaboración donde lo adicioneis, la sensación grasa en piel se reduce y mucho. A ver, ¿qué más? La niacinamida. ¿Qué pasa? La niacinamida, la vitamina B3, maravillosa. Hay un boom espectacular actualmente y yo tengo ahí un serum maravilloso preparado para las chicas de Patreon, que próximamente lo verán, que es espectacular. Bueno, principio activo súper conocido en el mundo de la cosmética natural. Yo creo que es bastante económico para el resultado que tiene. Es despigmentante e iluminador. Aporta una luz al rostro gracias a la renovación celular que produce porque tiene un liger efecto como esfoliante. Ayuda a eliminar las células muertas al mismo tiempo que ayuda a estimular la regeneración de las nuevas. Lo que hace es que afina la textura de la piel, literalmente, y te aporta muchísima luminosidad. Yo siempre que lo incorporo en mis elaboraciones, actualmente, lo estoy utilizando en tónico y en serum y me parece espectacular. De verdad lo digo. Eso sí, tened en cuenta que es muy importante controlar el pH de nuestras elaboraciones cuando utilizamos la niacinamida. Porque si baja de pH 4, cambia a ser ácido nicotínico y puede causar enrojecimiento e irritación. Así que ojo cuidado, ¿vale? Cuando utilicéis la niacinamida. Pero os digo yo que sabiendo utilizarla es maravilloso. También, ¿qué no me puede faltar en casa? Colágeno marino. Mira, te lo voy a enseñar. El colágeno marino me tiene loca del coño, ya lo sabéis. Me gusta muchísimo. Tanto para elaboraciones faciales, para mi face, como para el cabello. En este caso es de origen totalmente vegetal, ¿vale? No temáis que ahí no hay ningún animalito que sufre de nada ni nada, ¿vale? No, no hay que preocuparse por ello. Ya que, por ejemplo, este colágeno marino se obtiene a partir de las algas laminaria. Aunque también se puede obtener de pieles de pescado. Pero bueno, si soy veganos, verificar que proviene de las algas laminaria. ¿Qué vamos a notar con el colágeno? Que aporta elasticidad y como que la piel está más jugosa. Y se nota de verdad, se nota. Si tú lo tomas a nivel oral, estupendo. Pero en uso tópico, también. En el cabello, ¿qué haces? Suaviza, aporta brillo. Vas a notar como que tu cabello, pues que se engruesa ligeramente, por así decirlo, ¿vale? Va a estar más fuerte, va a ser más resistente a la rotura. Y va a estar mucho más protegido tanto a agresiones ambientales como al calor del secador, etc, etc. Colágeno marino, maravilla. Aceite de borago virgen bio, potente antiinflamatorio y regenerador. Se recomienda especialmente para las pieles maduras, pero es apto para todo tipo de pieles. Es maravilloso, e imprescindible. Es ideal tanto para la piel como para el cabello y, sobre todo, para los bebés. Para la piel de los bebés va excelente. Funciona muy, muy bien. Además de que tiene un alto contenido en ácidos grasos gama linolénico y linoleico. Funciona muy bien el aceite de borago. A mí me gusta mucho. Yo lo que hago es que cuando lo abro, le pongo un poquito de tocoferol y lo conservo refrigerado si hace calor. En invierno no. Pero bueno, sobre todo es importante añadir ahí un poquito de vitamina E porque nos ayuda a alargar la vida útil de los aceites. Si tu piel es muy seca, súper reseca, tienes problemas de dermatitis, tienes problemas de que tu piel se descama, incorpora el aceite de borago. Te irá muy bien, guapita. Luego también algo que no me falta nunca, el hidrolato de aciano. El hidrolato de aciano se conoce porque, bueno, esa flor es preciosa, maravillosa. Os dejaré por aquí alguna fotillo o algo. El hidrolato de aciano se utiliza principalmente, la mayor parte de la gente, para realizar tratamientos para la zona del contorno de ojos porque descongestina y desinflama la zona. Va muy bien también para hacer desmaquillantes e incluso para hacer cremas hidratantes o serums. El hidrolato de aciano yo creo que es uno de esos básicos e imprescindibles en casa de toda buena potinguera que se presta. Y sobre todo eso, si tú eres como yo y te levantas con los ojos un poquito almorranados por la mañana, algo así me refiero, pues te va a ir súper bien y lo vas a notar muchísimo. Luego, ¿qué más? El extracto de regaliz bio. Lo tengo por aquí, imprescindible. Ayer ya estuve aquí abriendo el cacharro con el haul, ya está estrenado. La mayoría de las cosas no, pero unas cuantas sí. Ah, por cierto, no se ha enseñado el labial. Mira, con el rojo Ayurad es este. Luego me hago una muestra para que lo veáis, ¿vale? Bueno, a lo que iba, el extracto natural de regaliz. Tiene un efecto despigmentante, ayuda a aclarar las manchas y va muy bien. Mira, un día no me puse ningún tipo de crema ni nada, y salía a la calle con la cara lavada. No, o sea, no me puse absolutamente nada. Y yo antes, antes, tenía aquí una mancha en el bigotillo, de aquello de que me depilaba con cera y luego te da el sol y que me salió una mancha en todo el mostacho. Tenía todo el bigotillo, ahí una mancha negra. Y decía, jolines, entre las pecas y las manchas del bigote, apañaboy. Pues te digo yo que el extracto natural de regaliz te va a ayudar a tratar esas manchas de hiperpigmentación y vas a notar los resultados. Además, por cierto, que no se me olvide, es vital e imprescindible tanto para enjuagues bucales como para realizar cualquier tipo de pasta dental. Me gusta muchísimo el extracto de regaliz. Además de que tiene propiedades antiinflamatorios, es calmante, ayuda a las pieles con dermatitis, aporta mucha lustre a la piel, ¿vale? Las pieles ya que están envejecidas. El extracto de regaliz, de verdad, lo digo, es multifunción, boca, cara y me gusta mucho. Te lo recomiendo también. Venga, ahora vamos con la... con el hidrolizado de proteínas de seda. Chavala, casi me lo dejo, ¿eh? Mira, el hidrolizado de proteínas de seda lo que va a hacer a nivel del cabello, y yo te he hablado ahora mismo del cabello, ¿vale? Es que al ser su molécula más pequeñita, penetra mucho mejor que, por ejemplo, un hidrolizado de proteínas de cereales. La seda entra más profundamente entre las cutículas del cabello, por así decirlo, y te va a ayudar a reparar el cabello desde, bueno, más profundamente, ¿vale? Por así decirlo, porque, por ejemplo, el hidrolizado de proteínas de cereales, sus moléculas son más gordotas y lo que hace es que se adhiere a la capa superficial, ¿vale? Del pelo y lo protege. No es que sea peor, ¿eh? Para nada. Quiero que lo protege. La acción es diferente. Entonces, yo me aplicaría, por ejemplo, un tónico primero con este hidrolizado de proteínas de seda y luego ya, para rematar, sí que incorporaría un hidrolizado de proteínas, por ejemplo, de cereales, ¿vale? La seda te ayuda a tratar el cabello de una manera más interna. Aporta muchísimo brillo, muchísima suavidad, ayuda a evitar el encrespamiento y como es tan pequeñita su molécula y entra adentro más en profundidad en la fiebra capilar, ayuda a estructurar, ¿vale? Esta fiebra capilar. A que el pelo esté ahí como más recompuesto, como mejor, en mejor estado como más entero y a evitar su rotura. También funciona muy bien para todas aquellas pieles que están envejecidas, maltratadas, que están así como apagadotas. También es un principio activo muy interesante, pero mucho, para incorporarlo en elaboraciones faciales, ¿vale? Va a dar lustre. Mira, antes de irme con la elastina vegetal, te quiero hablar de la fitosilicona vegetal. ¿Cómo te quedas? También otra de las últimas incorporaciones en Jabonarium que me apetece hablarte de ella y lo voy a hacer, mira, ahora mismo. La fitosilicona vegetal son ésteres de cera que pertenecen a la parte insaponificable del aceite de oliva, donde por ejemplo, chavalas, prestad atención, encontramos el escualeno, ¿vale? O sea, maravilla. ¿Qué es un éster? La definición. Vamos a hacerla sencilla, ¿vale? Vamos a explicarlo de una manera simple y rápida. Los ésteres se forman a partir de la combinación de un ácido con un alcohol y a esta combinación se le extrae el agua. Entonces se forman los ésteres, ¿ok? Más fácil imposible. ¿Por qué la fitosilicona vegetal destaca? ¿Qué es lo que tiene esto de especial? A pesar de tantos nombres rarosos y tantas cosas extrañas. Primero de todo, va a sustituir a todo tipo de silicona sintética. Es completamente natural. Lo segundo, que va a reducir de manera considerable la sensación grasa de cualquiera de nuestras elaboraciones. Entonces, interesante para piel, interesante para cabello. Lo tercero, que te va a ayudar a obtener una mayor y muchísimo mejor absorción, ¿vale? De este producto y de cualquier otro producto asociado que estemos utilizando junto a la fitosilicona vegetal, tanto por parte de la piel como por parte del cabello. La absorción se va a ver muy beneficiada. Restaurar la barrera hidrolipídica de la piel. Hidrata, calma, repara. En el cabello aporta muchísimo brillo. Además de que, por ejemplo, a mi nena yo con la rasta no luce nada. Pero a mi nena le deja un pelo bonito que te cagas. Yo te recomiendo que lo pruebes y luego me cuesta. Elastina marina. Es una proteína que se encuentra naturalmente en el organismo. Puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal. Debes de saberlo para que te informes bien, ¿vale? Para mí es indispensable, ya que con la edad, la piel, como que no, ¿sabes? Como que todo cuelga más y pierde esa jugosidad. Y la elastina marina ayuda a mantener los tejidos firmes y jugosos. Algo así, me refiero. Entonces, si tú, por ejemplo, notas tu piel tirante, incómoda, tienes rojeces o, por ejemplo, tienes irritaciones o tienes engrosamientos de la piel, que eso les pasa a muchas personas que tienen la piel seca, la elastina marina es tu aliado. Va a funcionar súper, súper bien. También para el cabello funciona muy bien, aparte de aportar un brillo más que notable. Aporta un aspecto mucho más saludable y volumen, chica. Tenlo presente. Funciona muy bien. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? También yo soy una chafardera de la vida y de la muerte, ya lo sabéis, y no he podido resistirme a comprar este champú base en jabonario. Será que no sé yo hacer bases, pero bueno, no me he podido resistir, chicas. Yo es que cosa nueva que veo, cosa nueva que quiero probar. Y me compré este champú acondicionador base para probarlo a nivel de composición. Me ha gustado, ¿vale? No os voy a revelar aquí en INCI, pero me ha gustado. Tengo que probarlo, lo probaré evidentemente en mi peque, porque es acondicionador. Y según lo que nos indican en jabonario, soporta hasta un 15% de principios activos añadidos a esta base. Así que, bueno, lo probaré y ya os diré. La textura me parece muy guay, lo cual quiere decir que es natural, completamente natural. O sea, es una textura no excesivamente densa. Es una... ¿estructura he dicho? No sé lo que he dicho. O sea, no es excesivamente denso y eso me da pistas de que es completamente natural, aparte de la composición, ¿vale? No sé, me gusta probar, experimentar y bueno, ya sabéis que próximamente, si no lo he lanzado ya, mi curso de gel de ducha con una buena base. Y bueno, esto al fin y al cabo es una base y me gusta chafardear. ¿Qué vamos a hacer? Soy así, no puedo evitarlo. Me falta el hidrolato de menta viperita, que desde que llevo rastas para mí se ha convertido en algo completamente imprescindible. Me aportan frescor en el cuero que ha vivido chiquilla que ni te lo imagino. Me encanta utilizarlo en los champús, porque ya hace un tiempo estoy utilizando sobre todo champús líquidos, porque para las rastas siento que entran más en profundidad y me las limpian más profundamente y me gustan, me gustan. El hecho de la menta aporta frescor, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que esto te ayuda a que los principios activos que tú incorpores, por ejemplo a nivel del cuero cabelludo, tengan la posibilidad de tener mayor rango de actuación. O sea, de que te beneficies en mayor medida de los principios activos que tú incorpores. También me gusta mucho el hidrolato de menta viperita para la zona del contorno de ojos. Ojo, cuidado, no te entréis en el ojo, porque frescor puedes llorar. Si eres muy sensible de ojos, no lo utilicéis en el contorno de ojos porque llorarás. Pero a mí me gusta, porque como ya os he dicho, yo suelo tener aquí bolsón cerrado, almorranotes en los ojos por las mañanas. Algo así, me refiero. Y me funciona muy bien, me gusta mucho. Sobre todo eso, si os hacéis la loción, un tónico anticaída que tenéis en el canal, os dejaré por aquí arriba un enlace. Para que lo veáis, el último que hice aquí, súper sencillo, con extractos. El hidrolato de menta es, bueno, espectacular e ideal para este tipo de elaboraciones, ¿vale? Para estimular el riego sanguíneo, vulvo piloso alimentado, vulvo piloso feliz. ¡Cállate que se me olvida una cosa! Mira, la fragancia Tocha of Roses. Adela de Siqueria Natural hizo un perfume sólido a través de la potinguería de jabonario, donde lo utilizaba. Yo lo utilizo hace muchos años, también me hacía mis colonias y mis historias. Y me gusta un montón. Nada, fragancia Tocha of Roses, que huela a rosas, que te mueres, que es súper genial. Y yo creo que por hoy ya está. Y deciros, ahora viene la sorpresa, que lo he dejado para el final. Ya ha llegado hasta aquí, hasta esta chapa. No sé si habrá calabazas, pero quiero que me dejes una calabaza o si no, un corazón naranja se ha llegado hasta aquí. Y ahora viene el sorpresote. Desde ya, contáis con un 10% de descuento en jabonario, con el código HALO10. Os lo dejo aquí escrito, porque HALO, a ver, ya sabéis yo y mi pronunciación. H-A-L-L-O 10, así, todo junto. Que lo vais a poder utilizar desde ya y mañana todo el día. Vosotras, por verme, vais con ventaja. Y antes de que se acoten los productos, aprovechadlo y adquirir aquello que necesitéis. Y bueno, pues mañana lo tendrá otra gente, pero vosotras lo tenéis ya. Que eso es lo importante, que no os quedéis sin nada. ¿Vale, gente guapa? Acordaros de dejarme un like, comentar, compartir. Si queréis que siga haciendo vídeos sobre hauls de jabonario. Si os gustan especialmente, que yo sé que sí que os gustan, decídmelo. Porque me gusta, me gusta que me lo digáis. Me gusta leeros, me gusta saber que estáis ahí. Que estáis presentes, que estáis vivas, que estáis atentas. Que no os molestan mis chapas ni mis vídeos largos. Que os gusta que os enseñe cositas. Pues nada, chicas, que espero que os haya gustado mucho. Un besazo muy grande y pronto nos vemos. Usa el código y mucha suerte, no te quedes sin nada. Hasta pronto. Chao, chao pescado. Hasta luego. Espérate, no, antes de irme, me voy a probar. Aunque si me sigues en Instagram ya, ya lo has visto, vamos, fijísimo. Un tinte labial, este es el que hice. A las 3 de la mañana. Espérate, tengo un espejillo aquí, me voy a pintar en el espejillo. ¿Sabes qué pasa? Que este, por ejemplo, no tiene el canutillo ese que te quita el exceso, ¿sabes? De color. Así que me puedo dejar el boquino fino. Pero fino literalmente. O sea, un boquino ahí de niña del exorcista, eso lo puedo hacer perfectamente. Vamos a probarle encima de este, va. Mira, solo una capita. Lo dejas que seque y te dura todo el día. Eso sí, te lo tengo que decir. Los pigmentos hidrosolubles no te recomiendo que lo utilices sobre un boquino seco. Porque entonces te van a ver todas las grietas. Si me has estado siguiendo en Instagram, lo habrás visto. Con los labios secos te dejan ahí, que se te marca más la sequedad, por así decirlo, ¿vale? Te recomiendo que lo utilices sobre unos labios bien cuidados. Una buena esfoliación, los labios bien hidrataditos. Y tú lo utilizas encima y mira qué maravilla. ¡Ah! Todo el día los labios pintados. Impecables. Maravilloso. Bueno, es hidrosoluble. Con la saliva es probable que se te vaya llenando un poco. Pero tu labio va a quedar teñido. Guapa. Eso es lo importante. Y una vez seco, no mancha. Ahora ya soy mi vestido. Vaya chapa hoy. ¡Uf! No puedo haber estado una hora grabando. ¿En serio he estado una hora grabando?